Bien, así nos han dado este escritorio, vamos a lijarlo, ya quité todos los cajones, le he quitado la capa de acá encima, que es esto de aquí, y en breve vamos a terminarlo de lijar, después lo vamos a pintar, y en esta plataforma vamos a ponerle otra capa y vamos a dejarlo como nuevo, vamos a ver como quedará. Ya hemos sacado toda la capa de pegamento que tenía encima, ya estamos terminando de lijarlo, y enseguida seguro ya comenzamos a lijar el resto, y lo vamos a dejar como nuevo. Bien, ahora hemos puesto patas arriba del escritorio para quitar todo el óxido que tiene, para luego proceder a pintarlo, así que vamos a sorprender al dueño de este escritorio, una de dos, bien le gusta el trabajo, o bien dice fuera de acá, bien y ya estamos casi terminando con la lijada, ya miren como va quedando aquí, esta parte aquí, comparado a la de acá que todavía tiene óxido, y hay que volverle a pasar una segunda lijada, y después le vamos a pasar un poco de thinner para sacar el exceso de óxido, estamos pasando la primera mano de pintura, y algo así va quedando, esas son las partes de interiores, o sea las patas, que estamos pintando de este escritorio. Y ahora estoy procediendo a pasar una capa de este terocal, para poder pegar el cuero que voy a poner sobre el escritorio, como ustedes ya ven, ya he pasado, solamente estoy, con un pequeño cartón estoy estirando para que no quede grumos, y quede perfecto el pegado, después de que he pasado el pegamento, vamos a dejar secar un poco el pegamento, para de ahí proceder a pegar, bueno, ya vamos a volver cuando esté pegado esto, y he procedido a pegar, a pegar el tablero, que es un cuero, lo pueden conseguir como cuero pae, bueno aquí en Perú se conoce como cuero pae, es el cuero con el que hacen los zapatos, con un trapo tenemos que ir pasando, sobre, sobre este cuero, para que no quede burbuja, y así pegue todo, y así está quedando el escritorio, ahí está, ya está con el forro puesto, vamos a seguir todavía, haciéndole otros ajustes, y cuando ya quede listo, vamos a hacerle una foto final, ahora lo que he procedido, es a poner, este filo, como podrán ver, está con aluminio, y le he puesto también una, del mismo material, así es como va quedando, pasa que, como estamos a contraluz, no se puede apreciar mejor, pero creo que ahí ya, va quedando mejor, de aquí, esa parte ahí que se ven de la pintura, de aquí le voy a volver a pasar, otra mano, y ya, ya queda totalmente acabado, venga acá están los, los cajones, ya pintaditos, estamos esperando que sequen, ya están todos pintados, estoy esperando para pasarle una segunda mano de pintura, y esto solamente me falta este, todos esos cajones estaban así como está este de acá, como es este cajón, este también lo estoy terminando de lijar, para poder pintarlo, y así poder unirlo, a ese escritorio, bien, y ahora si ya están secando todos los cajones, solamente, para unos 15 minutos, que ya estén listos, y ponerlos, al escritorio, y, ver que quedaron como nuevos, bien, hemos utilizado 6 sprays, para poder pintar, este escritorio, restaurarlo, y ahí está, quedó muy bien, y ahí está, el tablero también lo, lo cambié, y ahí está, quedó lindo.